La Asamblea Nacional del Partido Conservador, porque consideraba que la Asamblea Nacional estaba solamente al servicio de Ortega y no resolvía nada, solo a Ortega. En esa parte, él dijo la verdad, la Asamblea Nacional es una chanchera, que los diputados ahí no debaten nada, solo le tienen la orientación de arriba y ellos ya saben lo que van a decir, saben incluso quiénes van a hablar y quiénes no, deben de guardar silencio, pero que todos deben de apretar el botón a una señal del señor Gustavo Porra o Edwin Castro. ¿Pero qué pasa con el Partido Conservador diciendo que se quería meter a la Alianza Azul y Blanco, a la coalición que se formara? Pero miren qué interesante, muchos hablaban de que la Wendy, la suplente de él, lo puñaleó, incluso le encajaron ocho puñales a la Wendy. Pero no es tan así la cosa, no es tan así y ustedes se van a dar cuenta después. Fíjense ustedes que hoy el Partido Conservador sesionó a puerta cerrada toda su asamblea que lo componían 10 dirigentes. Esa es la gran asamblea, la asamblea más multitudinaria que ha tenido el Partido Conservador. ¿Verdad? Y escuchen esto, qué bonito. Hoy el Partido Conservador, miren, para explicarlo por parte, Alfredo César, de una manera hábil para, pensando de futuro, seguir teniendo vida política tipo Wilfredo Navarro, seguir viviendo en el erario público. Alfredo César dijo que se retiraba del Parlamento para cerrar fila con los azul y blanco porque es hora de la unión. Pero fíjense que Alfredo César juega la directiva, los reunió y les dijo que los Estados Unidos le habían puesto a su disposición 150 mil dólares, que equivalía a los meses que él no iba a estar en la Asamblea Nacional. Oigan bien cómo es el parche. Le dijo, le informó a su directiva que Estados Unidos le iba a dar 150 mil dólares, que equivalía a los meses que él no iba a estar en la Asamblea. Gracias. 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 Habilitar, oigan bien, habilitar a la suplente para no colorear al Partido Conservador ni Alfredo César. Habilitar a la suplente como propietario. Eso está hablado entre Alfredo César, Doña Wendy Guido, Edwin Castro y Gustavo Porras. Ese es Alfredo César. Otro puñal más que nos quiere ensartar. Wendy Guido se incorporó para Alfredo César de una manera hábil. Hoy, hoy, hoy le estaba demandando y acordando entre su directiva, que son 10 vividores igual que él, que la Wendy agarrara el salario de diputado, pero que ella iba a pagar todo lo que es gasto de organización de la Casa del Partido Conservador en Nicaragua. Ya, ese es Alfredo César, el que trata de engañarnos, trata de mentirnos y trata de hacernos creer que él está con nosotros, los Azul y Blanco. Alfredo César está en coordinación directa con Edwin Castro y Gustavo Porras. Y todo lo que estoy diciendo va a salir a luz porque hay pruebas. ¿Ya? Don Alfredo César es el político más, más mañoso que hemos conocido en la historia de Nicaragua. Incluso se la ganó a su antecesor, pactista también, el doctor Bolaños de Aiví. ¿Verdad? Se la ganó. Y se la ganó al que hizo el pacto con Somoza, Adolfo Calero. Sí, ¿verdad? El doctor. Don Alfredo César cree que nos va a dar a los Azul y Blanco, a Torcon en Dedo. Y lo preocupante de eso es que ahí anda Félix Maradiaga, ahí anda, ¿cómo se llama? La Violeta Granera, La Salia Solí y los del Cosec, hablando que es necesario incorporar al Partido Conservador. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, van a incorporar a la gente infiltrada del sandinismo. Van a incorporar a quien va a apuñalear no solo a los directivos, sino a todo Nicaragua. Y con conocimiento de causa y con antecedentes para que estén claros. O sea, por Dios. En guerra avisada nos mueren soldados. Y ahí tenemos una maniobra más del sandinismo a través del Partido Conservador que es Alfredo César. Quiero decirles una cosa, amigos. Ustedes me han visto bien crítico hacia Alianza Cívica y hacia la UNAP. Hacia la UNAP especialmente, que yo he dicho que son feministas, que yo he dicho que son de una tendencia de izquierda en su mayoría. Y lo son. Pero quiero darme una oportunidad, un laxus, escuchando a la Conferencia Episcopal, obedecer lo que dice, lo que aconseja la Conferencia Episcopal, que hay que bajar el gas y no volarnos riata entre nosotros. Hoy, hoy recibí, hoy recibí una llamada aquí en Costa Rica de mi amigo, como lo criticaba ayer, uno de la UNAP, Marvin Álvarez. De mi amigo, aunque le dé su conerita, porque es mi amigo, yo no tengo enemigos aquí. Yo lo que no podré compartir son puntos de vista o estrategias, pero enemigos yo no soy de ninguno. Hoy me llamó mi amigo, escuché oyendo, Marvin Álvarez. A usted le molesta, parece eso. Luciano García, de la UNAP Costa Rica, capítulo Costa Rica. Y me llamaba, incluso, a que reflexionáramos juntos, a que conversáramos entre todos los exiliados, y que nos diéramos un chance para escudriñarnos, ver en qué concedimos, y en qué nos concedimos, y cómo podemos hacer para coincidir con esos puntos de vista. porque es una intención sana, nadie está perdiendo, nadie pierde nada, al contrario, podríamos llegar incluso a descubrir, o ellos descubrir, qué es lo que nos molesta, los exiliados, y qué es lo que ellos tenían, o desconocían, de nosotros, o nosotros de ellos. también estuve conversando con uno de los grupos mayoritarios de exiliados organizados, como es, algunos representantes, de una manera informal, esto no es una reunión formal, con Luciano García, conversé por día telefónica, y con los muchachos de UEN, conversé de una manera, ¿cómo decirte?, no oficial, informal, unas pláticas informales, ¿no?, nada oficial, pero tratando de explorar, y ayudar a la idea que tiene Luciano García, de establecer un conversatorio, entre todos los líderes, de los grupos de exiliados, que existen, en Costa Rica, me parece excelente idea, conversando se entiende la gente, tal vez llegamos a alguna comprensión, que no entendíamos algún acuerdo, y lo vamos a hacer, y lo vamos a promover, y nos vamos a unir, si es posible, porque aquí, lo que está de primero, es el interés de la libertad, de la nación, que se llama Nicaragua, ¿verdad?, con quien yo no acepto conversar, es con los conservadores, yo me le arrimo a un conservador, y cuando salgo, siento que llevo un puñal en la espalda, llevo algo raro en la espalda, y es que ahí el proceso, saca de todo tamaño los puñales, y su gente también, eso es una realidad, ahora, hablé con los directivos de UEN, pero también voy a hablar con, algunos directivos de, la fuerza de exiliados, nicaragüenses por la unidad, para que todos, invitarlos, para que conversamos, en un conversatorio, y exploremos, en qué concedimos, y en qué no concedimos, atendiendo una demanda, de unidad que tiene la población, y que espera la unidad, de todos los líderes, ¿verdad? ¿Quién quita, y podríamos organizar, podríamos organizar, el retorno de los exiliados, de forma masiva, Ustedes han visto, aquellas caravanas, que salen de Honduras, de Honduras, hacia Estados Unidos, pasan por El Salvador, pasan por Guatemala, pasan por México, a pie, entonces, estoy hablando, de tratar de organizar, un retorno masivo, a pie, desde Costa Rica, hasta Nicaragua, para que me vayan entendiendo, esa es una idea, una expresión nada más, no es nada oficial, es algo que se puede llevar, en propuesta, al conversatorio, para explorar las posibilidades, o cómo podemos hacer, el retorno, seguro, hacia nuestra patria, Nicaragua, ¿ya? Para que estén claros, voy a hablar con los muchachos, de, del frente exiliado, nicaragüense por la unidad, también voy a hablar, con un grupo, que tiene aquí, Mincho Lugo, Luis Herrera, que son un poquito, más radicales, dicen, pero vamos a hablar, vamos a conversaciones, vamos a promover, un conversatorio, para ver, en qué concibimos, y en qué, no concibimos, y buscarle soluciones, porque lo que hay que hacer, donde no nos entendemos, promover conversatorio, para explorar, qué pasa, en qué, qué está sucediendo, concibimos, vamos a hablar, vamos a hablar, y tenemos, nos vemos en el próximo, que nos vemos en el próximo, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Faltan muchas pruebas, amigos nicaragüenses. Faltan muchas, pero depende del espíritu de lucha y de la moral que tengamos para hablar. Depende mucho de si no abandonamos la lucha, si no somos indiferentes que el que logremos la libertad de Nicaragua. Amigo nicaragüense, la lucha sigue hasta que caiga la dictadura. Viva Nicaragua libre, sin dictadura, ni de izquierda, ni de derecha. Nos vemos el lunes, si Dios así nos lo permite. Pasen muy buenas noches. Dios me lo bendiga a todos.